Hoy son uno de los grupos etarios con mayor riesgo de contagio en el país. Se encadenzan las cifras de ingresos a las unidades de cuidados intensivos y se han transformado en una de las principales preocupaciones para las autoridades sanitarias. Son las personas entre 35 y 44 años las que desde mañana serán parte del proceso de vacunación. El informe es de Fernando Navarro. Vamos a acelerar nuestro programa de vacunación. ¿Para qué? Para llegar en forma anticipada, lo más pronto posible, a las generaciones más jóvenes que son las que más se están contagiando. Lo dijo el presidente de la República, durante esta y la próxima semana las personas de 35 a 44 años sin ninguna comorbilidad podrán vacunarse. Esto con el fin de acelerar el proceso de inoculación para las elecciones del 15 y 16 de mayo. Son la población que está más expuesta en esta pandemia. Salen a trabajar y usan el transporte público. Pero esto no necesariamente por irresponsabilidad, sino porque no tienen otra opción. Sin embargo, dentro de esta población también están los que no le temen al virus o no entienden su gravedad. También va en cómo otro organismo enfrente el virus. Tiene que ver con las redes sociales. Se ha dejado inundar la mente de muchísima información que no es fidedigna, que no tiene ningún fundamento. Para que logremos que se termine todo esto, que vayamos avanzando, es que todos nos tengamos que vacunar. Sobre todo los más jóvenes. Sea verdad o sea mentira, prefiero vacunarme, ¿me entiendes? Y la gente que no se quiera vacunar, es responsabilidad de ellos nomás. Porque la verdad es que aquí se han dado todas las condiciones para vacunarse. En junio de 2020, uno de los peores días de la primera ola de la pandemia en Chile. 150 personas menores de 39 años habían sido hospitalizados. Pero a la fecha, esa cifra aumentó exponencialmente. Hoy, más de 32.000 personas entre 18 y 49 años han sido hospitalizados. En general, hay una menor percepción de riesgo de las personas más jóvenes. Y eso puede estar incidiendo que las personas se contagien más y obviamente se enfermen más. Y es que las cifras no mienten. La población con más contagios es la que está entre los 30 y 44 años, conformando un 29,05% de los casos confirmados y probables. La idea es que es avanzar hacia lo que se conoce como inmunidades de rebaño. Pero en el largo plazo, no estamos hablando en el corto plazo, no es para ahora. Sino que al ir acortándole los espacios al virus rápidamente, tenemos dos efectos. Uno, disminuye la circulación del virus. Por lo tanto, hay menos enfermos graves, hay más normalidad. Y por otro, también, disminuye la posibilidad de que aparezcan variantes. Pero las poblaciones jóvenes que les toca hoy día vacunarse son las que tienen mayor movilidad. Por lo tanto, las que tienen mayor contacto con el virus. Por eso es muy importante que al vacunarse ellos, disminuye la posibilidad de mantener un alto nivel de circulación viral. Y eso beneficia a toda la sociedad. Solo queda esperar a que inicie el proceso. Durante este domingo, llegaron un millón y medio de dosis de la vacuna Sinovac. Que busca continuar con el proceso de vacunación que tiene a más de 8 millones de personas inoculadas. Donde 6,7 millones ya tienen su segunda dosis. Las autoridades hacen un llamado a las generaciones más jóvenes para que participen en el proceso de vacunación. Y mantengan las medidas de autocuidado. Medidas que lograron posicionar a Chile como el segundo país con mayor porcentaje de población vacunada.